Con dos proyectos científicos vinculados a la sociedad, cinco alumnas del Colegio San Mateo de Osorno han ganado la posibilidad de representar a Chile, en México y en Perú con sus investigaciones. Esta semana se reunieron con el alcalde de Osorno, Mateo Carrillo, para solicitar su ayuda municipal y habilitar un correo de contacto para recibir el apoyo de privados también. El profesor de Biología del Colegio San Mateo y gestor de la hazaña, Marco Barrasa, habla del financiamiento que requieren para cumplir el objetivo. Como grupo estamos buscando fondos para poder financiar el viaje, que son aproximadamente, entre los seguros y todos los trámites que hay que hacer, 2.000 dólares por persona para el viaje a México, que es el que tenemos en primera instancia. Todavía no tenemos valores oficiales para el viaje a Perú, pero también hay que hacerlo durante el mes de noviembre. Y la idea de poder entablar comunicaciones, poder solicitar aportes de privado, de instituciones, auspicio, lo que sea, para poder obtener el dinero, que no es fácil, no todos lo tenemos disponible, y es un largo camino que estamos recorriendo y por eso estamos recorriendo a este tipo de medios también. El alcalde recibió a las alumnas y al profesor en su despacho y comprometió su apoyo, pero los recursos aún deben ser aprobados por el Consejo Municipal. Hemos accedido a esa solicitud, vamos a hacer un aporte para el viaje a México y vamos a hacer un aporte para el viaje a Perú. En el viaje a México van 4 personas, en el viaje a Perú van 5 personas, y en total hemos accedido a hacer un aporte importante que obviamente requiere de la aprobación también del Consejo Municipal, pero dado el momento nosotros obviamente daremos a conocer esos montos para que estos estudiantes, que son nuestros, que son de nuestra comuna, que son nuestro presente y futuro ya en el desarrollo de nuestro territorio, puedan participar de esta gran actividad de la ciencia a nivel mundial. Por su parte, las científicas Martín Andrade y Nicole Nahum, de Tercero Medio B, y Josefa Andrade, de Cuarto Medio, expresan su alegría de participar representando a Chile y el proceso de búsqueda de apoyo económico para realizar este sueño. El proceso obviamente ha sido difícil porque hay que buscar de distintas partes, pero el profe se ha esforzado en estar todo el verano buscando en fundaciones, en personas que nos puedan ayudar con esto del viaje, y creo que lo que se dio ayer fue una buena oportunidad igual para dar a conocer lo que está pasando, ya que no mucha gente sabía sobre el proyecto, y igual es algo importante si vamos a representar al país. Ha sido una experiencia súper provechosa desde que comenzamos a armar nuestro proyecto con el profe Marcos como nuestro profesor asesor. Ha tenido altos y bajos, ha sido difícil, ha requerido harto esfuerzo de tiempo, pero ha sido una experiencia muy enriquecedora para mí y para Martina. Ya, nuestro proyecto a grandes rasgos se basa en visibilizar las problemáticas de la población neurodivergente dentro del sistema educativo que tenemos, como en el programa de integración escolar y todo eso. Y la experiencia ha sido muy provechosa y muy linda, porque fue algo improvisado que igual llegó y ahora vamos a representar a Chile en Perú. Entonces es muy bonito y estrechamos más los vínculos con mis dos compañeras y con el resto de chicas que participaron y que no llegaron a esta cama. Finalmente el profesor Marcos Barraza hace un llamado a las empresas y a quien desee colaborar para realizar estos viajes al extranjero, comunicarse al correo electrónico. Aprovechando la instancia, queremos como grupo de ciencias que está intentando recaudar fondos para el viaje internacional, poder hacer un llamado a cualquier persona que quiera colaborar, quiera aportar de una u otra manera, ya no solamente de forma monetaria, sino también con colaboraciones, con auspicios o lo que esté en sus manos, poder contactarse conmigo. Yo soy un profesor acá del Colegio San Mateo y mi correo es marco.barraza.sanmateo.cl, así que estaré encantado de poder leerlos y recibir algún mensaje de aliento o de colaboración para el viaje de las estudiantes que es durante este año en el 2020. El viaje solo para México tendrá un costo de 2.000 dólares por persona y para Perú aún están haciendo las cotizaciones. Quienes deseen apoyar deben comunicarse a marco.barraza.sanmateo.cl